Una intervención en la plazoleta de las colectividades colocando las banderas. Ese era el día de la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Así que hicimos una campaña también en el centro, en todos los comercios, entregamos lazos violetas y naranja para visibilizar justamente esta lucha, este día tan importante. Y también nos quedaba esto de la intervención de los zapatos rojos, así que estamos en la Plaza del Cielo colocando los zapatos rojos que hemos estado pintando, entregando folletería y también vamos a pintar mandalas y vamos a compartir una charla con todas aquellas personas que se acercan. Y justamente es una intervención que se hace a nivel internacional visibilizar la cantidad de feminicidios y de violencia que hay contra las mujeres. Como justamente el 25 es un día de concientización y sobre todo para erradicar, pero no tiene por qué ser solamente el 25, en realidad es una lucha diaria. Entonces la hicimos y la trasladamos hasta hoy. Y justamente están los zapatos rojos que hemos pintado, que muchas mujeres se acercaron a dejarnos como todos los años cuando convocamos a algún tipo de intervención. Es la demostración de la violencia hacia las mujeres en el zapato rojo. El Consejo de la Mujer, también soy parte de la Secretaría de Género de SOEME, y también están las chicas de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, porque vamos a entregar folletería, le vamos a contar a la comunidad los recursos con los que se cuenta desde la Municipalidad de Esquel, desde nivel provincia también. Es algo muy relajado, muy tranquilo, más que nada dejar instalados los zapatos rojos y hacer una charlita ahí relajada entre todas las que se hacen. Y sí te cuento que ayer estuve en Epuyén y en Lagopuelo, acompañando a la Secretaría de la Mujer de SOEME, y mantuvimos charla, porque también desde el Consejo de la Mujer recibimos muchas consultas, y como formo parte de los dos espacios, me pareció importante acercarme, estuvimos en Lagopuelo, en Epuyén, conversando con las mujeres y viendo la problemática, que esto es generalizado en todo el mundo. Así que próximamente vamos a llevar un banco rojo que tenemos, lo vamos a donar a la localidad de Epuyén para que se instale y vamos a hacer una serie de actividades para seguir trabajando articuladas en red.